Lo que intentamos hoy hacer con esta estrella, que no sea solo una referencia de dolor. Más que nada, muchos de nosotros, sin ser víctimas, pasamos por otra estrella y a veces es inadvertido. Entonces que no solo represente la referencia de un dolor propio, sino la conciencia, la sensibilidad en todos los que pasan por acá. Que de alguna manera u otra podemos ser protagonistas. Entonces, eso, llevar a la sociedad un poco de sensibilidad, un poco de saber que la calle no es de nadie y mucho menos la vida de los demás. Más allá de que todo pueda suceder en un accidente o en una falta de conciencia. Pero es eso, yo venía para acá y venía pensando justamente eso, que las estrellas amarillas no pasen desapercibidas. Sobre todo en personas que no han sufrido una desgracia como nos ha tocado vivir a nosotros. Situación que nosotros, antes de haberla pasado, uno veía una estrella y miraba con... No toma conciencia. No toma conciencia, piensa que es una estrella de los demás y es un problema de los demás. Y en realidad, cada estrella es una alerta, es un motivo de desgracia que las vidas no siguen igual a partir de esa estrella en los protagonistas.